Lo nuevo del grupo ICC desde la urbe de Hierro, Nueva York, para enamorados, que van en las luces. Quiero ver bailar a todo el público de Montez, Pequeña Vivi, Sabor Planis, Pequeña Dianis, Organización Batos Locos, del Pueblo de Sur 16, Duvalín Primo en el Silencio, Junior DMS Damián, y él ha llegado. 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 Por eso hoy yo me voy Angelitos de la Huerta, Angelitos Loco, Sonidero, Vlad y Caguama Enano Chaneque, Gapel, Dombín Zapa, Chavito de la Huerta Dorepundo, Muñeca de la 18 Siempre Mandama, Polín, Sonidero, Ayasi Angelitos Loco, Pofondiño de la Luz, Arcángeles Chica de Huerta Y él me es adicto A ver de ese lado vamos a mandar saludos A ver para mi canal Saludos, tus bocinas suenan, tu voz retumba a todos ML5 Familia Mangal, Luisito Tokio, Juanito Caballín El famoso Foxy, Siempre Mandama Barrio Sonidero, El Durazno Barrio Fandamero, Vantos Lobos del Salir del Club Diamante Antillano, Cholos Caudillos del Shady Saludo especial a él Saludo especial Saludo para la organización Adrevidos Saludo especial a toda la banda que está llegando desde Agropan, Hidalgo para el Funda Niño William, El Cachis, Juanito, Anita Niñas Desambaradas, La Niña del Futuro, organización Niños Pobres y Toda la 91-17 La banda del carro rojo y los chunaros mix Licenciados, como chiflas, ponte a bailar Licenciado Organización Lunáticos Fandama, Coco, Loco, Chico, Malo, Toro, Kevin, Ceci, Ori, Mickey Para la banda del carro rojo Princesita Hernández con amor para el Chivo Escander Licenciado Saludo especial a la familia Marcenas Chavarría Fandameros Gondigo Balondiños de la calle San Nicolás Puebla Sonido Rayo Mágico Y La Niña Mágica